Bueno, pues así termina para nosotros la rampa de Moya, pero nos quedan más cosas en este programa de Cronómetro Cero. Vamos a volver a poner los aficionados de Gran Canaria en nada, en 30 segundos, para que disfruten y de alguna manera agradecerles ese apoyo que tuvimos también en Gran Canaria. Cómo no, a todos los que allí estuvieron y participaron en la prueba. Idan, mes de noviembre, con un montón de cosas, no paramos, mes de noviembre, todos los fines de semana tenemos competición, incluso doble. Incluso tenemos que elegir dónde ir, si es un sitio o el otro. Este miércoles ya comienza con la presentación de la subida de Valle de Tavares, su quinta edición, que es la penúltima cita del Campeonato Autonómico de Montaña. A las ocho de la noche, ¿no? Correcto. En el concesionario de Cuatro Moción. Cuatro Moción, que ahí estaremos efectivamente para presentar esta nueva edición de la mano de Sport Eventos Tenerife. Este fin de semana tenemos el Rally Isla de Tenerife, la siguiente tendríamos la subida a Valle de Tavares, la siguiente nos iremos a la Isla del Hierro. Y también, como no, al Rally de Maspaloma. El Rally de Maspaloma, el siguiente... A la Isla de La Palma, el Rally Isla Bonita. O al Rally de Madrid. También. También. Y el siguiente, Lanzarote. Podemos ir a Lanzarote también. Entre ellos, el Rally de Tierra de Fuerteventura. Y además también se ha cambiado la fecha del último slalom en la Isla de La Palma, que tenía fecha 14 de diciembre, y no sé por qué, pero se han empeñado en hacerla el 30 de noviembre, que coincide con el Rally Isla de Lanzarote. Y como la tienen que hacer en jornada de sábado, es lo que dice el reglamento, pues, bueno, no vamos a poder estar en la Isla de La Palma, porque, bueno, pues estaremos en la Isla de Lanzarote en esa última cita del Campeonato Autonómico. Por cierto, que he dicho que la barqueta de José Manuel es nuevo chasis, el B49, no la barqueta en sí, que es la que tiene ahora el amigo Fran Suárez de Antonio Suárez Bautehijo. Dos cositas. Antes de marcharnos, horarios de los tramos del norte, si tenemos la oportunidad de que no ha cerrado todavía, ¿no? Mientras tanto, Ian, tenemos aquí a dos chicas guapísimas, que están aquí de práctica, son inglesas. Efectivamente. ¿Cómo se llaman y para que coste aquí que están de práctica y verdad? Que son. El año pasado nos tocaron alemanas, este año son inglesas. Efectivamente. Aquí hay mucha más comunicación en el tema de inglés, que van más sobrados aquí la gente de Televisión Canal 6. Sí, que es Shannon y Georgia. ¿Cómo es Shannon? Shannon y Georgia. Y Georgia. Georgia. Que se estaban dejando dormir. Moina, le despedimos con ella aquí, Moina. ¿Sí? Dile que pasen aquí el plató. ¿Ves que es verdad que están aquí de práctica dos inglesas? Oye, ya quitamos el micro, José. Si no podía hablar. Ah, sí, ahora está con la traducción simultánea. Antes, vamos a ver, había dicho también que Alberto Reyes está inscrito, que está Víctor Delgado, Fran Suárez, con el Renault Megane Kit Car, Julio Delgado también está inscrito, Christopher Reyes, Juan Jesús Tacoronte, Javi Afonso, el Pebutrán, Miguel Fuster, José Antonio Torres, Geray Leme, José Vicente Luis, José Mario Ponce, Lauren García y todos ellos. En definitiva, como me están haciendo caso, José, ¿qué pasa? José, y ahora te quedas ya. Y ahora te quedas, José, bien acompañado. Esto ya es ni práctica de nada, ¿no? Nada, sobre la marcha. ¿Quién es Georgia? ¿Quién es Georgia? Georgia. ¿Tú bien? All right, thank you. ¿Tienes un buen tiempo aquí? Sí, sí, he tenido un buen tiempo aquí. ¿Pero no te gusta el motosport? Eh, me gusta. Ian, no sale por debajo lo que dice. Está subtitulado por debajo. No. Le hemos preguntado que si está encantado de estar aquí y me dice que sí. Le he preguntado que si le gusta lo de los coches, ¿qué va a decir? Pues sí, aunque no lo dijo muy convencido. Le gustan más los pilotos que los coches. Y está contestado de estar con nosotros aquí, efectivamente. Y ahora Shannon, que está por aquí. Shannon, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Cuántos llevan aquí en Tenerife? Pregúntale. Creo que ella lleva, es la segunda vez que viene y es la primera. Ah, pero ¿cuántos llevan ahora? ¿Cuántos llevan? We've been here about a week. Una semanita. ¿Y cuántos van a estar? And how long are you going to be? One month? No, I was going to say we have two weeks. Two weeks, dos semanitas. ¿Piensan aprender algo aquí de nosotros o enseñarnos? Pregúntale. Are you going to be here all the time studying with here, with the work, or you've got some time to have... We have seven days. Ah, pues tienen siete días también para disfrutar de la isla. Para disfrutar también. Muy bien. Bueno, pues se quedan con nosotros para despedir el programa. You can stay here to say bye bye, ¿vale? Okay, don't go from there. Gracias. Thank you so much. Bueno, pues como he dicho, también aquí en Canal 6 de edición, el año pasado eran alemanas, este año son inglesas. Más fácil conían aquí. Y bueno, no veas tú a Borja, arriba, muy escapa un poquito. Sí. Porque viaja mucho y sabe mucho de Dios. Y el traductor de Google. Borja, el traductor, eso es una pasada, ¿no? Ian, tenemos los horarios del rally, sobre todo el rally Orbecame, el viernes. Yo les digo que nunca animo a nadie a que lleven a los niños a un rally, pero sí les animo a que vayan al parque de trabajo y a las verificaciones. El viernes es día fiesta, cámara en mano y marcharse a las instalaciones de Orbecame en Taco. Es fácil, estaba antes en la Pexicola, en la Grupo Free, suben por ahí, en esa calle están todas las marcas, está Canauto, pues ahí está Orbecame, aparcan el coche. Entran, ¿desde qué hora iban a las verificaciones? Las verificaciones, me has cogido ahí, ahora tengo por aquí verificaciones administrativas y técnicas en Orbecame Taco a partir de las 9 y media de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Efectivo, hasta la 1, ahí a mediodía, pues pasar bien ahí la fotografía, Dani Sordo, José Mari Ponce, yo qué sé, pasar un rato. Hasta la de Orbecame. Segundo paso, ahora Ian va a decir los tramos. Espera, a la 1 hay una rueda de prensa en las instalaciones de Orbecame. A la 1 ya terminaron. Y después ya nos vamos para abajo para el parque de trabajo, ahí vamos a hacer la radio desde las 2 de la tarde en la Tapa Diza. Viernes, qué festivo, día 1. Exactamente, a las 2 y media se hace un acto muy bonito, instaurar el trofeo Nono Domínguez y a las 5 de la tarde comienza desde el último hasta el primero. 5 o 5 y media. 5, 5 de la tarde, ceremonia de salida, también frente al cabildo. A eso pueden ir con los niños, no hay peligro Yo nunca digo a nadie para que vaya a un tramo Pero las verificaciones, el parque de trabajo La ceremonia de salida es muy bonito Y les va a encantar y es un día diferente Háganlo con la familia, con la mujer Si aquí va la sogra, pues la lleva La de allá en las Teresitas que se eche un pescado Y usted se viene para aquí Porque hay que estar en la guancha una hora antes Y arranca a las 8 y 55 Faltando 5 minutos para las 9 de la mañana La guancha será el primer tramo de entrada Con 13 kilómetros y 810 metros de recorrido Es parte del lagar hacia allá Llegan al campo de fútbol de la guancha Bajan, cogen un trocito de lo que es la bajada de la guancha Al llegar al pinalete se meten a la tabla de la guancha Pero vuelven a subir otra vez nuevamente A la curva de la olla de los pablos Y siguen hasta lo que sería la salida de la guancha Al final abajo completamente Y el tanque se hace completo Desde donde sale la subida del tanque Pero hasta el mirador, hasta la recta del mirador El paso por el tanque, 9.38 de la mañana Reagrupamiento en la guancha 11 y 10, segunda pasada Perdón, 11.25, segunda pasada por la guancha Y segunda pasada por el tanque, 12.08 Último mensaje del cronómetro 0 Mucha precaución a los aficionados Que estén en los distintos tramos metados Háganle caso a, sobre todo a los comisarios de ruta A la caravana de seguridad Y echen una manita para que el autogonismo Sea una gran fiesta Muy bien, Ian, que disfruten de ambiente Escucharemos ahí en la ceremonia de salida Encantado Y además la radio a través de toda la red de frecuencias De la archipiélago de Caracas Se lo va a transmitir y esta semana Estén atentos a la radio por si viene Dani Sordo, gracias Autolaca También aquí el próximo lunes al programa Vamos a poner ahora a los aficionados para despedirnos, ¿no, Moí? Sí, ¿no? Nos marchamos Bueno, pues, adiós Un besito Sí, papá Adiós Adiós Hasta la próxima Hasta luego Hasta el próximo lunes Sean felices Nos vemos en el rally Buenas noches Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!